¿Y te dijo que era tu tutor? Sí, no le quedó otra. ¿Y entonces te fue bien lúgico? No. Yo me quería acercar a él. Y él se volvió loco, no sé, como que me empezó a pegarme. Dijo que me odiaba, que me quería matar, me empujó contra la pared. Por suerte se iba a irle y me salvó. No, ¿qué por suerte? Por suerte para él. Te volvió a tocar y se juro que no conté nada. Se volvió loco. Linares. Se volvió contra la pared. Ya que tanto le interesa saber sobre su pasado, venga conmigo a muchas cosas que no sabe. No, no, deje de molestarla. Es ella la que me molesta a mí. Es ella la que quiere saber. Y mi papá hizo muchas cosas, aparte de pagarle el colegio. Averivó todo sobre usted. Quiénes fueron sus padres. Y por qué la abandonaron. ¿En serio sabe todo eso sobre mí? Para, Lugi, para. ¿Sabes todo eso sobre quién soy? Bueno, para, espera acá, yo la voy a buscar a Hilda y vuelvo. No te muevas, no la toques. Yo no tengo tiempo ni ganas de esperar a la profesora. Yo me voy. ¿Usted viene conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Gracias!